Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Siento mucho tenerlos bajo tanta presión. Pero mi madre tomó el primer avión y llegará muy pronto. Ah, no te preocupes. Son cosas que suceden. Dime, querida, ¿tu mamá se quedará aquí? No, se quedará en un hotel. Ah, no lo puedo permitir. Estoy haciendo los preparativos. Sury, primero deja que llegue. Después vemos. Sí, pero por favor no me interrumpan. ¿A qué hora llegará para ir por ella? No, no es necesario. Iré a recogerla con Cunéit. Está bien. Perfecto. ¿No estás molesta conmigo por lo que te dije ayer? No. Usted tenía razón en todo. No volveré a cometer el mismo error. Feride conocerá su lugar. Esta boda será una gran sorpresa para Feride. Por eso es tan importante que venga tu madre. Ahora que estamos de acuerdo, haz un café para mí. Nadie me ha servido desde esta mañana. Enseguida. ¿Dónde estás, estúpida mujer? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ya estás aquí. ¿Por qué llegas hasta ahora? Ya llegué. Los camiones se llenan en la mañana. Sí, sí, está bien. Ah, mi mamá vendrá a la casa. No olvides cambiar las toallas del baño de arriba. Pon mucha atención. Sí, descuida. Y ya quiero conocer a tu mamá. ¿Por qué la curiosidad? Porque quiero saber quién crió a alguien como tú. Oye, nacido. ¿Qué hay de mal en mí? Ni te imaginas. Elul se nos hizo tarde. No es necesario que vengas. Yo puedo ir por mi madre. De ningún modo. Te acompaño. No está bien que vayas sola. Si tuviera tiempo, te acompañaría. No quiero molestar a Kuneit. Ya estoy libre. Iremos juntos. Ya no sigamos discutiendo. Anda. Ya se nos hizo tarde. No tenemos que ir al aeropuerto. No es necesario. Está bien. Vámonos. Mamá, nos vemos. Nos vemos, hijo. ¿En dónde está? ¿Y si algo le sucedió? No lo sé, Kuneit. Le llamé, pero no contestó. Mergis, manda a alguien al aeropuerto a esperar. Enseguida, joven Kuneit. Estúpida mujer. En caso de que conteste, la esperarán. ¿No contesta? No. Aún no. Llama a tu papá. Ya. Ya le llamé, Kuneit. No me responde porque es medianoche. Está durmiendo. Ah. ¿Qué sucede? ¿Hay noticias? Kuneit. Mi mamá no subió al avión. ¿Por qué? Pues, hubo un accidente cuando venía y no pudo abordar. Pero ella se encuentra bien. Sí, pero pudo habermelo avisado. ¿Y... ya no vendrá? Llamará cuando venga en camino. Está bien. Lo importante es que está bien. Pero estábamos muy preocupados. Está bien, no te enojes. Tu mamá hizo tantos preparativos. No hay problema. Ay, Kuneit. Tengo tanto trabajo retrasado. Me encargaré de ello. Sí, está bien. Kuneit. ¿Mm? Por favor, no te molestes. Mi mamá vendrá. Lo sé.